Último bloque Una cosita, ¿no? Sí, a ver, ¿qué le pasó? ¿Lo podés tomar? ¿Se puede o no se puede? El camarón No, no, guardé, no guardé Quedate haciendo lo que estabas haciendo Es el único camarón No puede mandar mensaje Bueno, está haciendo programa de producción Mientras firma el programa Está trabajando el muchacho ¿Qué estás produciendo? No te pongas colorado No te pongas colorado Te puso colorado Tirotea todo No, estoy gorda un poco Ahí era, ahora sí Ahora sí está más colorado Cuarto bloque Sí, bueno, le cuento que La gimnasia aeróbica no es tan conocida Pero de la mano de Ramón Landín Cruzó fronteras porque Las alumnos estuvieron participando En un campeonato internacional En Estados Unidos Otro de los alumnos, Brian Saavedra También participó en un sudamericano en Perú Con muy buenos resultados Medalla de plata Medalla de bronce Y además nosotros Yo, mejor dicho Me fui a entrenar con ellos No podían salvarse Tenía tan bien vendida la nota Claro Tan bien vendida Y bueno, vamos a ver cómo me fue En la gimnasia aeróbica A ver, vamos a verla ¿Y hace cuánto tiempo venís vos? De hace dos años O sea que sabes un montón La tenés re clara Sí ¿Cómo es? ¿Otra vez, otra vez? La isla de la chica Y bueno, pero no sube No sube la pierna Bueno, chica, pero ustedes me quieren partir A ver, ahí, ahí Ahí, ahí Y ahora no me puedo parar más Julia ¿Hace cuánto tiempo venís? Hace cinco años ¿Qué es lo que te piden aquí? Tienes que hacer coreografía En aeróbica, sí En artística, es todo Colchonetas, todas esas cosas ¿Vos estás compitiendo? Sí ¿Ya ganaste algo? Sí ¿El primero, segundo, tercer lugar? Ah, muy bien Estamos con una campeona entonces ¿Su nombre? Luana ¿Y cómo haces para repartir el tiempo? ¿Entre venir a gimnasia Y que te vaya bien en el colegio? Ay, no sé ¿Te va bien en el colegio? Sí Ah, ¿y cuántas notas tenés así altas? Dos Ah, o sea que sos muy buena alumna Yo y ellos somos mejores amigas Y tenemos la carnet de mejores amigas Ay, qué lindo A ver, nos juntamos, nos juntamos Ah, mira Ay, es un corazón Mira vos Entonces, ¿qué? Nacen grandes amistades aquí en la aeróbica Todas vienen hace mucho tiempo Sí ¿Su nombre? Camila ¿Y hace cuánto tiempo que venís? Hace poquito Bueno, ¿tu nombre? Irina Sí ¿El rodete que tenés ahí? ¿Te lo hiciste vos? Sí Vos tenés cara de gimnasta O sea, tenés las rodilleras puestas y todo ¿Qué me vas a enseñar? Las caídas agital Los tours Este ¿Qué? Las caídas agital No, pero de eso soy especialista De las caídas ¿Hacemos una coreografía? No ¿Hacemos? No, no, está bien ¿Hacemos una coreografía? No 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 Usted le diga que me viento hermosa No Que me ha salido espectacular Bueno, chicas ¿Cómo me vieron? Bien No No La vi muy convencida La vejas coordinado muy bien ¿Usted cómo me vio? Hermosa ¿Usted que se está riendo mucho ¿Cómo me vio? Divina Perfecto Perfecta Ahora vamos a la hora de la verdad Profe ¿Cómo me vio? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Perfecta Estamos pensando en traerla al equipo de competición Así que Ah, bueno Entonces voy preparando la mallita Las zapatas Prepárenos más Mallita y Balica Así nos vamos de viaje ¿Cómo es tu nombre? Valentín Manos Uñas pintadas Súper coqueta ¿Edad? Tres ¿Vos sos así? Siempre ser coqueta Los aritos ¿No? Sí A veces ¿Hace cuánto tiempo venís? Hace cuatro años Cuatro años ¿Qué te dice el profe? No sé ¿Cómo te portas vos? Bien Bien Me dicen por allá ¿Cómo es el suple? Yo quiero ver ¿Cómo fue la experiencia de ustedes? Decime tu nombre Miquela ¿Apellido? Quiroga ¿Edad? Trece ¿Tu nombre? Constanza Que lindo tu peinada Gracias Una muy linda experiencia ¿Cuántos años tenés vos? Diez Diez años y ya viajaste afuera Tenías nervios Sí Bastantes nervios Han sido dos semanas Dos semanas Una semana de competencia Y otra de paseo Claro Paseo ¿Cómo les fue a todos? Muy bien Bueno Ella ha salido subcampeona Bueno He quedado octava finalista Él también Finalista Y bueno Dentro de todo Nos han andado muy bien Bueno Para mí ha sido una experiencia Grande Digamos Muy grande He aprendido muchas cosas Bueno Ha sido mundial Ya de adulto Digamos Muy alto nivel de competencia Y hemos andado bien Digamos Dentro de todo Y ahí pasaba la nota De gimnasia Así Me abrí Y después no me podía parar No Impresionante Esa nota Escuchá ¿A dónde estabas mirando? ¿A dónde estabas mirando? Bueno Perdón Perdón Escuchá No hagas cosas En donde el cuerpo Quizás no responde Y bueno Uno intenta Somos dos personas Adultas y grandes Uno intenta Qué malo Por favor Ahora esta gente Que hace cargos Yo me llevo a ver así Imaginando ¿Sabes cómo queda el gordo? ¿Tiraste gordo? ¿Sabes cómo es? Pero que es valiente Y va Y le pone el pecho Ya va a encontrar el deporte Un saludo grande Pero el profe Ramón Landín A todas las chicas Bueno Que ahí Me atendieron Bastante bien Las chicas Me aguantaron No La pasamos muy lindo Con Pato Brandán La aguantan La aguantan Es el tema Claro Que la aguantan bien Bueno Tiene mucha paciencia Bueno Llegamos al final De otra cancha Antes ya saben Ya saben Y si no saben Se lo estamos avisando El sábado Este sábado Previa de la primavera Desde el fórum Viva el sábado Señoras y señores Desde las 10 de la mañana Ahí si puede ser Los espero Los espero Los esperamos a todos En su casa Vaya porque hay un montón De premios también Que le vamos a regalar A la gente que va a estar ahí Presenciando el programa 10 de la mañana En el fórum Disfrutando por calle Perú Para un viva el sábado Recibiendo la primavera Que lindo Que lindo Si vamos a estar ahí Disfrutando Seguramente Por favor Levántese tempranito El sábado No le cuesta nada Siempre me levanto temprano Para festejar la primavera Con nosotros La invitamos Queremos que vaya Que la pasen Buenísimo Y bueno A ver Ustedes Enfrente Vamos A ver Eso sería No Se va a caer Eso 60 kilos Más que el torte Olvidate Esto es una cumbia No sé que me puso El sonidista Pero no es Agostini Tranquilo No se ponga ¿Quién es esto? Ramos No, no lo escucho Vos no importa Está bien No tiene ni idea Pantalón chupín azul Hoy Gracias a Da Vinci Por la pilcha De siempre Remerita blanca Ahí vemos Pegadito al cuerpo Muy complicada Para el gordito Avellaneda Mirá, mirá La calaverita ahí Avellaneda 238 Da Vinci La mejor ropa Informal Saludos a Fer Lugones A Pancho Pelado Los dos genios totales La mejor pilcha La encontrás En Da Vinci Y le agradecemos Obviamente Como siempre A la gran Vivi Peralta Hoy El Adidas Negro Buenísimo Impresionante Va como piña Fino Fino Una cosa de locos La buscás en Facebook Lady Glam Vivi Peralta Un beso muy grande Y a la que me deja así De fachero De lindo Que los cachetes Sobresalen Y este peinado Y este peinado Lili Palacio Amor en mi vida Por el maquillaje Y el peinado Gracias como siempre Y bueno Es así la vida Del artista Ahora queda un segundo plano Y viene lo que todos Ustedes quieren ver Que es la mejor parte Viene Lidia Ruiz Para todos ustedes Me gustó ese Taxi ¿Está bien? Sí Lo que puedo Te vas a usar Taxi De mi Vamos con el vestidito Que me tocó La mala En Galería Lindob Podés encontrarlo Y por supuesto Con los accesorios De Vivi Peralta Tenemos aquí El reloj pulsera Mirá Hermoso reloj pulsera Y el peinado De Roberto Filippini Hermoso ¿Te hizo el tiso? El shock De queratina El shock De queratina ¿Está bien? Eh chau No me hable ahí No Ustedes se tientan mucho No, no puede ser Sí Ya está La primavera No Ya llegó La primavera ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó la primavera? Está muy tentado Está muy tentado Chau gente Hasta la semana que viene Chau chau Este no hace ni hija Porque le mira así En el taxi La conocí Caminando por un barstreet Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito Arrollamos un tipo Y chocamos el taxi Era el chofer El que dijo Joder mira esa mujer Está dura Dura Que dura Pero ya tú sabes Que ella quiere efectivo Dinero Pisa que chula Lula Con culo de mula Un saludo Un saludo Un saludo Dura Un saludo Gracias por ver el video.